El movimiento indígena ha puesto en tensión a las democracias latinoamericanas. La resistencia mapuche ha sido parte de este proceso y el modelo económico neoliberal se ha visto conflictuado en torno a la raza, clase, el género y, en algunos casos, la religión. Así, además, el Estado plurinacional aparece como tema insoslayable en el debate constitucional chileno. Para abordar estas temáticas, la Universidad Abierta de Recoleta, como actividad de su recientemente inaugurado Instituto Plurinacional, presenta el curso Movimiento Indígena en América Latina y la Resistencia Mapuche. Durante sus seis semanas de duración, el curso aborda temáticas tales como la reemergencia indígena en América Latina, la autodeterminación y el multiculturalismo. La inscripción y participación son totalmente gratuitas y la aprobación del curso es certificada por la Universidad Abierta de Recoleta. ¡Súmate tú también! Las instrucciones ya están abiertas en www.uardigital.cl Universidad Abierta de Recoleta, democratizando el saber para la transformación social.